Lo primero que te voy a preguntar es si tenés información, nosotros estamos mostrando algunas imágenes de lo que es el centro por estas horas, mucha gente en los bancos, ¿no? Mira, ayer justamente fue uno de los planteos que hablamos con Rodríguez de Gobierno y la gente de Seguridad Ciudadana en el marco de justo la previa al COE. ¿Qué operativo tenían previsto? Bueno, ahí me explicaron el tema de los cortes de calle, de poner la distancia y demás, pero sabíamos, creo que todos presumimos que esto iba a ser un desborde hoy, lo estoy viendo ahora a nivel provincial y nacional, y ahora me voy a ir antes de una reunión que tengo a pasar para ver cómo están las cosas. Me parece que mucho esfuerzo que se está haciendo, algunas medidas contradictorias que ha tomado el Gobierno Nacional en esta última semana están chocando con la efectividad de la cuarentena. En esto de no considerar a los bancos servicios esenciales o no extender los cronogramas más en el tiempo, me parece que ahí va a haber que rever unas cuestiones que nos exceden lo local, porque la cuestión bancaria no la definimos nosotros. Sí, los operativos se pueden trabajar, pero me parece que, bueno, hay una realidad. Esto que está pasando en mi llamada está pasando en todos lados, en cualquier lugar que se te ocurra. Entonces hay una falla en el sistema y no considerar a los bancos servicios esenciales, no solo por esta cuestión de los jubilados, las asignaciones, sino por la operatoria de las pymes y demás. Sí, decíamos cuando comenzó la cuarentena, a mediados de marzo ya todo el mundo había cobrado, las situaciones más o menos estaban regularizadas. Los problemas iban a llegar cuando la gente justamente necesitara percibir los salarios a principios de mes. Y bueno, está ocurriendo efectivamente esta situación. Esta cual, sí, es preocupante porque son el sector más vulnerable, los de mayor riesgo, los de mayor edad, y además porque ya no son las mañanas de hace 15, 20 días, ya están frescas, las cuestiones climáticas van cambiando, eso también afecta el sistema de salud individual. Y me parece que va a haber, el gobierno nacional deberá rever el tema de los bancos como servicios esenciales. Si en un supermercado se puede trabajar con la gente, caja de por medio, con las divisiones de seguridad, en las cajas también. Habrá que reverlo, es algo que nos excede en lo local, lo vuelvo a decir, pero es preocupante lo que está pasando. Sí, en realidad ya quedarían tres días hábiles nada más, o cuatro si contamos el de hoy, porque la próxima semana, lunes, martes y miércoles, luego jueves y viernes santo, y ya el lunes 13 estimamos que gran parte de los sectores de la economía van a comenzar a funcionar normalmente, a excepción de las escuelas. ¿Percibís igual o sentís que las restricciones van a seguir después del 13? No, primero que es muy difícil porque, digamos, a lo que nos enfrentamos, que es esta pandemia, tiene variaciones diarias. No podés ni siquiera programar semanalmente. Porque suponete que tengamos un adelantamiento del pico que se prevé para fines de abril, más te va a hacer cambiar la perspectiva de lo que hoy creemos que después del 13 de abril se puede ampliar. Así que no me animaría a decir que, primero, que no hay forma de volver de una cuarentena o de un aislamiento social de un día para otro a la normalidad. Eso en primer lugar. Va a tener que ser paulatino, eso lo indican todos los sistemas del mundo, los especialistas y demás. Pero más allá de eso está lo cotidiano, lo diario que va variando y que hace que las decisiones se tengan que tomar en función de lo que va pasando. Pero, de todas maneras, me parece que el análisis del tema bancario merece un análisis muy particular por la operatoria en sí, digamos, que está, además de que está hiperfrenada la economía por la realidad, hay cuestiones bancarias de operatividad que no se pueden realizar. Entonces, me parece que va a haber que este tema específico hay que analizarlo muy bien. Muy bien. Gary, esta es la cuestión de economía. Te pregunto ahora por la cuestión sanitaria. Has estado reunido con el, si no me equivoco, con el intendente, con el secretario de gobierno, con la gente que conforma el COE. ¿Cómo está preparada la ciudad para enfrentar ese pico que se espera para finales de abril, principios de mayo? Bueno, se armó una estructuración a nivel provincial que responde a un esquema nacional también de COE en siete regiones. Nosotros, con Villa María, somos cabeza de una de esas siete regiones, con los departamentos de Unión, Marcos Juárez y tercero arriba. En ese marco, los COE están integrados por las fuerzas de seguridad y de salud y obviamente se le ha dado participación al sector de funcionario político, básicamente, primero por ser autoridades de la ciudad y demás, pero básicamente por las medidas que se tengan que tomar en el marco, o lo que se debe acompañar, la logística que se deba aportar y demás. Así que, en eso nos han dado participación y tuvimos las reuniones generales y todos los días, a las seis de la tarde, nos juntamos a donde estaba. ¿Quién está la mano? Que tenemos ahí los informes diarios de lo que se va armando. Hoy, en lo que se está trabajando... Karina, te estoy escuchando un poquito mal en el audio. Está saliendo un poquito bajo. Ahí está mejor. Decías que todos los días se están reuniendo a las seis de la tarde para tener un informe diario. Claro, de la actividad diaria. En estos días y hasta mañana, hoy, perdón, ya estoy confundida de los días, hoy que hay una videoconferencia con los 72 municipios, si no me equivoco, que son en total que están en este esquema, con cada intendente, con su jefe del área de salud, para unificar el trabajo en protocolos que se los mandó anoche, como para sacar hoy todas las dudas, porque la idea es trabajar en un primer nivel de atención, porque el Hospital Pasteur va a ser el único hospital de los cuatro departamentos de hospital coronavirus. Entonces, lo que hay que distinguir es en el paciente, que puede tener un seguimiento ambulatorio, de aquel que requiere uno de atención, de internación, y uno crítico. Y en esto hay que racionalizar, no solo la posibilidad de contagio y en traslados innecesarios, sino también en los insumos, los costos que significa un traslado erróneo. ¿Por qué? Porque lo que se está configurando hoy es entre los cuatro departamentos cuántas ambulancias detienen, cuántas camas, digamos, en toda la logística de traslados y fuerzas de seguridad para coordinar y trabajar de una única manera todos los casos. Exactamente. Entonces, es un poco eso de coordinar, y se está trabajando en esta etapa que es la de contención, digamos, y de coordinar acciones, insumos, pero fundamentalmente en tener un único protocolo en cómo actuar ante una situación sospechosa. Karina, más allá de alguna situación puntual que se ha dado en los últimos días, lo que ha generado esta pandemia, esta cuarentena, es justamente la unidad de todos los sectores, de la oposición, del oficialismo, las fuerzas de seguridad, la fuerza de la sociedad civil, todos trabajando en pos de un objetivo, y me parece que si algo sirve esta situación tan dramática es justamente saber que todos juntos podemos trabajar por el bien de la comunidad. Ni hablar, en estos temas no hay ningún lugar para la especulación política, es imposible caer en eso. La idea es sumar, poder aportar, tratar de transitar esto de la mejor manera posible, acompañar, hay medidas que son muy difíciles de tomar, es necesario que haya unidad y que haya un mensaje unívoco, y en eso trabajamos más allá de que cuando advertimos que algo no se está haciendo correctamente, o se puede mejorar, o hay que cambiar, se habla, se dice, pero no desde el lugar de la trinchera, acá me parece que esto es algo que es una cuestión global, no estoy diciendo nada nuevo, es una cuestión que afecta a todo el país, nosotros en Villa Marías tratamos de hacer un trabajo responsable en función de que las consecuencias sean las menores posibles, las consecuencias de todo tipo, primero las de salud, y después las otras que son las económicas y las sociales. Exactamente, de hecho, desde el Consejo Deliberante fueron los primeros que comenzaron a tomar medidas restrictivas, y aquellas medidas que parecían demasiado en su momento, luego quedaron cortas y da la impresión de que estuvieron adecuadas en ese momento. Sí, además va variando, mira, hoy tenemos un decreto que establece nuevas excepciones, bueno, que nosotros no las teníamos contemplado, ni en la ordenancia ni en el decreto posterior que se trató en el Ejecutivo. Seguramente hoy hablaremos de ese tema y viendo cómo adecuamos, porque te van apareciendo realidades y que las tenés que ir abordando, porque, a ver, nadie estaba preparado, no hablo desde lo general como sistemas y demás, sino para una lógica de un virus como este, que su mayor complejidad es lo fácil que se transmite. Claro. Entonces, lo que intentamos es siempre aportar, en ese sentido, lo dijimos desde el comienzo, lo que necesiten nos van a encontrar acompañando, porque es lo que corresponde y es la responsabilidad que nos cabe. Y está bueno que tanto el gobernador como aquel intendente los haya convocado, porque justamente se trata de enfrentar todos juntos a este enemigo invisible que no sabemos dónde está, pero que está, ¿no? Sí, y aparte porque de esto parece una verdad de Pedro Grullo, pero nunca como ahora, de esto no se sale solo, de esto se necesita, digamos, el acompañamiento, el trabajo en conjunto. Todos estamos en este mismo barco y hay que enfrentarlo y tratar de solucionarlo de la mejor manera posible. Bueno, Karina, la última para ir cerrando. Contanos cómo va a ser la agenda de hoy, cómo va a ser la agenda del fin de semana en función de... Ay, se nos cortó la comunicación vía Skype, la verdad que estábamos teniendo una linda charla. Justamente nos decía Karina Bruno que en la jornada de hoy se van a reunir con todos los intendentes de los departamentos Unión, Marco Juárez, Tercero Arriba y San Martín, obviamente vía teleconferencia, para coordinar las acciones del COE de este centro de operaciones que tiene como punto central aquí el Hospital Regional Paster. Hay otros siete COEs en el reto de la provincia de Córdoba. La tenemos ahí, Karina, sí. Karina, te pregunta... Se cortó porque casi se me cae el teléfono. No, no hay problema. Te preguntaba cómo es la agenda de estos días ahora. En la jornada de hoy nos contaba de estas reuniones, cómo va a ser el sábado, el domingo, el lunes, en esta coordinación del COE, qué es lo que le ha dicho el intendente, qué agenda se prevé. El COE tiene dos reuniones fijas por día. La de la mañana temprano es más para las fuerzas de seguridad que organizan el trabajo y ponen los objetivos del día. Hoy está dedicada básicamente a la capacitación y a la distribución del protocolo y el trabajo con todos los municipios. Y todos los días, a partir de las seis de la tarde, nos nucleamos ahí para recibir el informe diario de las actividades. Independientemente de eso, nosotros online estamos en contacto cotidiano o por estos sistemas ahora de Zoom, Skype. Ahora tenemos una reunión en el municipio con las autoridades del PRO y el intendente para ponernos a disposición y llevarles algunas sugerencias que tenemos para tomar. Y así va siendo diariamente. Ya ayer coordinamos también para la semana que viene hacer comisión de acuerdo también biovirtual y probablemente el miércoles sesionar. Tenemos algunas cuestiones ahí pendientes que se vinculan con esto. Por darte un ejemplo, y que había quedado, una de las normativas que se mandaron que tenían que ver con el control del precio quedó ahí sin aprobar. Y hoy sería una herramienta fundamental porque hay muchas quejas de vecinos en el aprovechamiento de algunos en los aumentos de precios. Bueno, sería una herramienta. Entonces, vamos también adaptándonos a la realidad pero tenemos actividad todos los días tratando en la mayor medida posible de evitar las reuniones personales salvo las que sean inevitables y después, si no, las vías virtuales. Estamos todo el tiempo conectados. Sí, sí, perfecto. Es la manera por estos días mientras dure la cuarentena la cuestión virtual, el contacto a través de las redes es fundamental para poder sostener no solamente la actividad económica en muchos casos, sino sobre todo la actividad social porque estar aislado en su casa a veces realmente psicológicamente es muy duro, ¿no? Es muy complejo y también porque la complejidad se agrava por la insentidumbre de no saber hasta cuándo esto es así. Entonces eso... Bueno, igualmente, siempre que nos comunicamos te lo pido en un momento decir, igualmente hoy es la única vacuna. Así que salvo que sea indispensable, no subestimen la situación, no crean que nosotros no va a pasar, quédense en la casa, no salgan a la vereda a tomar mate, no salgan a la vereda a sacar a los chicos, pasen los perros lo estrictamente necesario, organicen el sistema de compras de una sola persona por familia lo más espaciado en el tiempo posible. Créanme que es cuidar al otro, es cuidarnos a nosotros, quédense porque hoy no hay otra alternativa. Si hubiera otra, créennos que nosotros la comunicaríamos de otra manera, pero esta es la única herramienta